Si hay una razón por la cual me cree este canal de YouTube es la de compartir, la de expresar todo aquello que me gusta, que me causa curiosidad, que me preocupa, etc. Y uno de los apartados que quería comentar, porque en mi vida es fundamental, es la música. La música y más concretamente la vida de un músico. Podríamos hablar de muchísimos apartados, pero yo creo que conviene hacer una serie de vídeos, ¿por qué no?, hablando de cómo es la vida de un músico, de cuánto estudiamos, de qué sentimos, de qué nos preguntamos, de todo esto. Solo os pido que si este vídeo os gusta y os agrada, lo compartáis con todas aquellas personas que les gusta la música, que quieren estudiarla de forma profesional, que quieren saber un poco más sobre este mundo, o que simplemente, por una razón u otra, no entiendan nuestro trabajo y la vida que hay que tener con esta profesión. Así que espero que sea de vuestro agrado y os voy a contar cómo es el estudio del día a día de un músico. Bueno, para entender lo que hacemos los músicos en nuestro día a día, las horas que les dedicamos y el modo de estudiar que tenemos, debemos un poco remontarnos a los comienzos de cuando empezamos a estudiar y a ver las distintas etapas que pasan en nuestra vida. Y es que normalmente, siempre hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, los músicos, y en este caso los instrumentistas, empezamos a la edad de 7 u 8 años a estudiar en los conservatorios. Aquí tenemos una etapa de 4 años, el grado elemental, donde la música en nuestra vida forma, digamos, tiene un papel, ¿vale?, de, digamos, de pasatiempo, de diversión, pero sobre todo yo diría más de complementación de la enseñanza y de enriquecernos como personas a edades tan tempranas. Luego viene la siguiente etapa, que aquí ya tenemos un paso adelante, y es el grado medio o grado profesional, donde tenemos otros 6 años de enseñanza. Aquí se empiezan a producir muchísimos cambios, y es que normalmente, como vamos adquiriendo más edad, también adquirimos más madurez, y por lo tanto nos preguntamos más cosas. Y nos llegamos a preguntar si esto realmente puede ser nuestra vida, o si por el contrario, simplemente está de paso y la música pasará a ocupar un segundo plano. Durante estos años hay que compaginarlo con otros estudios, más concretamente con la ESO, con bachillerato, el instituto, en definitiva, y esto, para los que lo habéis hecho como yo, seguramente me comprendáis, y entendáis que uno tiene la cabeza partida en dos, que hay que gestionarse muy bien el tiempo, que hay que ser responsable, y si realmente quieres llevarlo todo para adelante, y sacar resultados positivos, hay que ponerle mucho esfuerzo y muchas horas. Y a la vez, cargar con el pensamiento de si esto va a seguir en mi vida, o si quiero optar por otro camino. En esta etapa yo he conocido a mucha gente que ha optado por seguir adelante, como es mi caso, o por parar su trayectoria y dedicarse a otro apartado de la vida. En cualquiera de los casos es perfectamente increíble, es una decisión muy respetable en todos los casos, y seguro que cada uno elige lo que más le conviene. Pero yo creo que hay que ser un poco valiente para seguir dedicándose a la música, y más porque es algo muy largo, es una carrera muy larga, y es que son 14 años. ¿Y por qué 14? Pues porque después de este grado profesional viene el grado superior, y es donde ya equivaldría un poco a los años universitarios de una carrera como estamos acostumbrados a ver. Porque sí, la música, vuelvo a decirlo, es una carrera, pese a que muchos no lo entiendan, no lo comprendan, o no lo quieran entender. Así que esta etapa es un poco crítica, porque uno tiene que decidir, hago otra carrera, me sigo dedicando a la música, hago ambas cosas, hay personas que optan por una cosa, por otra, o directamente tienen tanta capacidad que se dedican a ambas cosas, porque les resulta perfectamente factible, y lo pueden hacer. Pero, en mi caso, ya os hablo de forma personal, elegir por dedicarme exclusivamente, entre comillas, a la música, y esto, como comprenderéis, por supuesto que no es fácil, ¿vale? Y aquí es donde vamos a entrar ya en materia, porque empieza la etapa complicada. Nuestro estudio no se caracteriza totalmente por hincar codos, por estudiar apuntes, y por estar sentados en una silla, en un escritorio, para aprobar un examen, ni mucho menos. Bien, es cierto que tenemos asignaturas teóricas, por supuesto que tenemos que dedicarles mucho tiempo también, pero, en esencia, los instrumentistas nos tenemos que dedicar más profundamente a la parte interpretativa, porque al final va a ser la que más desarrollamos en nuestra vida. Luego tenemos el caso de los musicólogos, que los pobres están hasta arriba y realmente son admirables, pero en este caso voy a hablar de mi experiencia como instrumentista, como músico, y de qué hago en el día a día, y sobre todo, cómo estudio y qué es lo que se me pasa por la cabeza. Aparte de las asignaturas teóricas y todo lo que os he comentado, el trabajo duro, el trabajo del día a día, viene con el instrumento, que en mi caso tengo aquí, como veis, mi crainete, yo le llamo mi niño, mi nene, porque siempre va conmigo a todos lados, y realmente, si sois músico lo comprenderéis, es vuestro compañero de vida, y posiblemente os traicione, os sea fiel, digamos que una de cal y otra de arena, depende del día. Y es que el estudio es muy complicado, y requiere de una parte psicológica muy importante. Pensad que esto es muy similar a lo que hace un deportista que se tiene que preparar una maratón, o una prueba en los Juegos Olímpicos, o cualquier otro tipo de competición, y necesita dedicar tiempo, paciencia y mentalidad en su día a día a la disciplina a la que se dedica. Pues en nuestro caso es lo mismo. Yo, todas las mañanas, después de desayunar, me pongo a estudiar delante de una trill, con la partitura, y a tocar. Y lo podemos hacer de muchos modos, y aquí es donde entra la parte psicológica, y donde tenemos que ser un poco inteligentes a la hora de estudiar. Podemos dedicarle 8, 9, 10, 11 horas, yo que sé, es que cada uno le dedica lo que puede, o lo que quiere, pero yo creo que aquí entra en juego la parte de la gestión del tiempo que tan importante es. Y es que, en nuestro caso, es fundamental estudiar concentrado, estudiar bien, y estudiar de forma productiva. Porque no olvidemos que es un trabajo físico, y un trabajo mental, que nos va a causar un desgaste. Entonces todo esto, si se gestiona mal, te causa bajones, te causa momentos difíciles, y te causa la típica pregunta de ¿por qué me estoy dedicando a esto? Entonces es un poco complicado. Todo aquel que sea músico, entenderá y habrá vivido que esto es una época de altibajos, que el estudio no siempre es fantástico, y que no siempre las cosas salen tan bien como uno se espera. A lo mejor a lo largo de una semana tienes dos días buenos, o en la siguiente semana tienes seis días buenos, no lo sabemos. Pero al final lo que tenemos que luchar es por intentar que todos los días sean más o menos productivos, y de que consigamos avanzar un poco. Yo soy de los que creo que en el estudio diario de un músico, los avances van por tirones, van por empujones. Así como un niño crece por estirones, como así se suele decir, nosotros nos pasa igual con el avance. Tenemos que pasar muchos días frustrados, porque nos sentimos estancados, porque sentimos que no avanzamos nada, para que de repente, pues, todo encaje, tengamos un día de lucidez, una etapa buena, y empecemos a mejorar de una forma increíble. Pero esto, lógicamente, no viene por obra del Espíritu Santo. Esto necesita su trabajo, sus horas, su paciencia, y su psicología, porque si no, es imposible. Entonces, ¿cuál es la meta de todo esto? Pues la meta, naturalmente, en un grado superior, es aprobar las asignaturas que tengan, pero sobre todo mejorar con músico, y como intérprete, y esto ya son palabras mayores, porque es muy difícil, y sobre todo estaremos enfocados a competir en un mundo, pues, muy saturado, en un mundo muy complicado, y donde si queremos tener un puesto importante como intérprete, debemos currarnoslo mucho. Así que, esto es más o menos lo que hacemos los músicos en nuestro día a día, o mejor dicho, lo que deberíamos hacer cuando estudiamos, cuando cada día nos ponemos delante de un atril, y seguramente muchos de vosotros habréis sentido frustrados muchos días, y otros días muy contentos, porque os ha salido todo. En cualquier caso, yo creo que no debemos dejar que esto nos afecte ni en uno, ni en otro extremo. No podemos sentirnos eufóricos cuando las cosas no salen bien, ni podemos hundirnos cuando las cosas no salen mal. Debemos mantenernos un poco en la media, saber que si estamos en una etapa muy buena, puede ser que venga un periodo no tan bueno, y al revés, si estamos en un periodo negativo, frustrante, pues debemos tener esperanza en que en los próximos días la cosa va a mejorar. Así que yo sé que esto, si no eres músico, no lo vas a entender, pero por lo menos te invito a que lo escuches, lo pienses, te lo imagines, y lo compares con un deportista, porque al final hacemos tareas muy similares, y seguramente si te has dedicado a algo que requiere trabajo diario, lo comprendas en cierto modo. Así que bueno, esto es más o menos lo que os he contado. Como veis, yo no tengo guión en mis vídeos, yo voy contando lo que me parece, lo que voy sintiendo, y a lo mejor grabaría este vídeo tres veces, y ninguna sería igual a la anterior, y diría otras cosas, se me olvidarían algunas, pero esto es más o menos lo que os quería contar, ¿vale? Sobre qué hacemos los músicos en nuestro día a día, qué pensamos, qué sentimos, haré más vídeos sobre esto, ¿por qué no? Más detenidamente, sobre cosas más específicas, pero en esencia, lo que os quería contar hoy era esto. Espero que os haya encantado, de verdad, si es así, apoyadlo con un like, y sobre todo si sois músicos, me alegraréis mucho, suscribiros al canal, porque traeréis más vídeos de este tipo, y en la descripción os dejo mis redes sociales por si os apetece seguirme, y yo os estaré muy agradecido. Un saludo a todos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Gracias!